Aquí viene el viento, aquí llega ese hombre cansado, aquí viene a tocar a mis puertas, a mis ventanas, aquí viene a vaciar su no presencia, por las mecedoras de mimbre, por las resagas del cerro, por las soledades de la seda, siempre, siempre, sin detenerse, aquí llega el viento, con su monólogo interminable, con su monólogo que es como muero de paja, en medio del incendio, aquí viene, y así gira, y gira, y gira, hora con hora, aquí llega y se asienta lentamente en la caoba del tiempo, en el sendero de sus propios pasos ciertos, sobre la trémula danza de las pieles, que muy pronto serán polvo en el viento, así pasa, y pasa, y pasa, el viento, todo el día, hasta que al calar de la noche, me abandona, y recono, en un instante, mi soledad, mi soledad, mi soledad, mi soledad, aplausos